Un estudio reciente revela que en los últimos dos meses se alcanzó la cifra récord de llamadas fraudulentas, específicamente buscando robarse ese dinero. 1.1 millones de personas las recibieron. Aquí le cuento lo que están haciendo los estafadores para que usted no caiga. A mí, a mí, a mí, a mí me tienen cansado. Un estudio reciente de Haya, una empresa identificadora de llamadas telefónicas que analizó más de 13 mil millones de llamadas mensuales durante el último año, revela que las llamadas fraudulentas que buscan específicamente robarse el dinero del pago por impacto económico del COVID-19 aumentaron un 150% la primera semana de junio. Y se duplicaron, si se comparan, con las que se hicieron el año pasado. Las estafas más comunes buscan robar el número de identificación personal del beneficiario. Los estafadores le aseguran que están tratando de verificar su información para enviarle el pago, pero solo quieren sus datos para ellos poder cobrarlo. Otra táctica común que usan es pedirle a la víctima su número de cuenta bancaria para presuntamente depositarles el dinero inmediatamente. Tú me das la cuenta tuya del banco para nosotros sacártelo para que no te cobren cargo. Pero lo que realmente buscan es retirar el dinero de sus cuentas. Y otro método es el más común, en el que el estafador se hace pasar por representante del gobierno y le ofrece darle un avance de su pago o condonarle deudas fiscales a cambio de que usted les entregue su cheque o pago por impacto económico. California está en segundo lugar entre los estados más afectados por este tipo de estafa, así que no conteste o devuelva llamadas a números que no reconozca, bajo ninguna circunstancia de su número de cuenta bancaria, de seguro social o cualquier otro dato personal a alguien que le diga llamar del gobierno federal. El gobierno jamás requerirá esos datos por teléfono y considere pedirle a su proveedor de servicio celular que instale protección contra llamadas fraudulentas. Y si el suyo no la tiene, considere usar aplicaciones como Haya, que permiten instalar un filtro de alerta que bloquea estas llamadas no deseadas. En el 2020, las víctimas de estas estafas reportaron pérdidas promedio de 182 dólares, pero el 7% de la gente reportó haber perdido más de mil dólares. Así que tengan mucho cuidado y no caigan estos trucos. De preferencia, solo conteste el teléfono si reconoce el número de quien está llamando. Le informó Arlen Fernández y esto fue una alerta al consumidor.